hola amigos de youtube para el canal de esta vez de algo que vamos a hacer ahorita acá va mi prima que está acá atrás me saluda bueno acá vamos a estar afuera acá acá y vamos a reventar chispitas y acá está mi primo también y ya son las chispitas oigan y la chispita bueno amigos amigos ¿No necesitan la otra solar? ¿No es que está hablando el chamaco? Bueno, nos acabamos reventando, por eso tengo pocas. Nos vamos reventando y por eso estamos acabando de poner la cámara. ¿Está bien? Ahí está, está muy bien. Bueno, acá están las dos. Sí, se vio las luces de bengala. ¿O las otras? Eso ya lo escuchamos. Sí. Bueno, así no se vayan a olvidar de lo que les dije. Miren, aquí tengo un encendedor. Aquí está, lo pueden ver. Ahora es la colambre. Pero es que no puedo prenderla bien. Ya casi. Es que no puedo prenderla bien. No es que duelen así, duelen para prenderla. Duelen los dedos. No, no me importa. Creo que ya lo vi en nuestra sire. Está. Es la volumbre. Así que, ¿cuál vamos a prender? Las chispitas. ¡Ya, primero! No, esperen. Son tres. No, porque dejo. Voy a grabar. Mira, vamos. Ah, ¿poner tres? ¿Tres? No, Daniel. No, Daniel. Lo voy a grabar. Por eso no me gusta estar contigo. Ay, le pegaron. ¿Qué serían? Estas que están acá. ¿Cuántos están? Sí. Son tres. Son tres. Bueno, acabo de ponerla. Ahí van a reventar. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se van a reventar. Se van a reventar. Miren, nos vamos a hacer que la purga. No creo que se pueda porque... Bueno, voy a prender solamente uno y lo voy a contar con el otro, ¿sí? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya lo vio! Ahí está. Bueno, eso fue... Eso no fue todo. Ahí va. Eso fue todo. No está pisando. El pisadón. Bueno, eso fue... No, esto... Vamos con las luces de bengala. No, mira. Fija eso. Vamos con las luces de bengala. Cada quien va a tener tres. Pero... Acá está mi prima y se ven afoncada en la cámara. Bueno, este sería... Mamá, en Vitor. No te pongas a llorar. Sí, no es cierto, mamá. Niñita. Son tres. A mí no me digas niñita. Niñita. Sí, porque... Niñita es porque siempre llora. Además, yo no lloro ahorita que me vean. Son tres. Pero hay donde dan miedo las... La raza ha tenido dolores. Toma, allá. Y estos. A ver. ¿Qué me lanzas? Yo quiero... Ay, ya agarra botas. Miren cuánto... Ya, 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 ya. Ya sabemos, son dos. Vamos. Pero las van a aprender. Las bengalitas. Vamos a enfocar la cámara. Vamos a dejar acá. Porque no quiero que mi cable se queme. Vamos a ponerla acá. Ahí. Un buen minuto. Ya, ya, ya. Ya. Ya, esperen. A ver, van a poner sus bolitos. Ya, a ver, Daniel. Ya. Ya cálmate. Ángel. Ángel. Ahí está. Le metamos bien. Daniel. Daniel. No te regañan en la cámara. Daniel. Ya. Ahí va. Ahí va. Prende eso. Ahí me está. ¡Coco! ¡Mírenle esto, amigos de YouTube! ¡Estamos bengalas! ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué cosita! ¡Miren! ¡Miren! ¡Algo aquí! ¡Ay, qué buenísimo! Eso fue todo. Vamos a reventarnos. Pero nos atiren tanto. a mi me dan una mira estas son las chispitas ya se las enseñe voy a enfocar bien la cámara quítate cada que me va a reventar pero lánzala ya ahí se puede ver creo no se puede ver está ahí está el enfoque me quita todo eso ahí está ahí se va bueno vamos a reventar otras no si vende tú la vas a aventar ahí está fácil bueno amigos ahí se ve el puntito a ver si va allá no me vaya a reventar ahí está ahí se enfocó bien si fuera se enfocó bien Danielito no no es Danielito bebé Danielito Danielito bebé ya me quema pida lo que va a reventar igual voy a reventar igual mi prima mi prima no ha reventado si si ha reventado No me lo revientes en la bomba. Ahí está. Prueba. Prueba. Eso no fue prueba. Jaja. Tampoco es prueba eso. No se prueba eso. No fue. No fue. No fue eso prueba. Ahí viene. Ahí viene. ¿Qué te pasó? ¿Termaste? No. ¿O qué pasó? A ver. Esto fue una prueba. Y poner los cohetes. Ajá. Mira, YouTube. Fue una prueba de, de, de cosas robadas de torpedo. bueno vamos a reventar otras y tenemos a reventar 10 con una voz que tu boca voy a reventar 10 a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con 9 con 9 la prueba más difícil con 9 chispas de goku a ver a ver no 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 tremendo voy a ocupar este no me yo también me voy a ocupar este no me voy a ocupar este no me voy a ocupar, no no espérate este es porque para que aprendan mejor ahí están allá por el 9 a ver para que lo vean los amigos para que vean como me voy a reventar ahorita no sé que no sé ya pero espérate no voy a reventar el rosa el rosa me recuerdan siempre los rosas porque los rosas nunca tienen accidente ni nada mal correa correa hay está allá ahí está allá es la prueba prueba ah e prueba ah jajaja 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 ¡Una en la panza, una en la cara y una en el pie! ¿Qué te pasó a ti? Ahí está ya el escudo. ¿Cuál otra más? Las vengadas faltan. Las vengadas, sí. Traguen las tres. Bueno, acá tengo un juego nuevo de Minecraft. ¿Qué es la Minecraft? Que haya jugado con mi prima y mi primo. Mi prima tiene tablet. Él lo tiene descargado. ¿Cómo jugaré? ¿Cuánto? ¿Una ya? ¿Ya me dio dos? ¿Y me das? Sí, sí, sí. Porque ya se van a perder. Pongan todos así. Su palito. Ajá, hay que poner tu palito de niña. Sí. Pepe, niña, tengo miedo. Te pones, niña. No, no fue. Si nada me faltaba. ¡Ay, no puede! ¡No! ¡Prende, prende! ¡Ya huele! A mí ahí se comió. Mira a mi gibuis. ¡A mi gibuis! ¡A mi gibuis! ¡A mi gibuis! ¡Estoy arrebentado! ¡A mi gibuis! ¡Miren, no, miren, miren! ¡Miren! ¿Qué? ¡Ah! ¡A la matrimonada! Bueno, esto fue... Nos vemos en el próximo... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!